La ejecución ya está muy avanzada del proyecto del programa Vínculo, el proyecto que hemos presentado en el año 2013 y que ejecutamos este año. Están muy contentos porque hemos cumplido sobradamente los objetivos que nos planteábamos. Y en esta línea los invitaron para que Reconquista cuente su experiencia en la ciudad de Santa Fe. Sí, también como es una experiencia interesante, la provincia nos seleccionó entre más de 150 proyectos para que expongamos sobre nuestra experiencia en el municipio en la provincia un encuentro que se va a hacer el 4 de diciembre, que es un coloquio de cierre del programa donde se eligen algunos proyectos que estimo deben ser lo más relevante en la ejecución. Es que Reconquista emprendió un camino particular hasta ese momento, el tema de la mediación como una herramienta para la resolución de los conflictos. ¿No era algo muy utilizado hasta ese momento? Sí, no es un método muy extendido. Recién ahora se está empezando a ver. Quizás en las grandes ciudades, esto ya tiene muchos años, en los 90 viene siendo explotado fuertemente. Pero en Reconquista estamos hablando de que se están introduciendo estos mecanismos de hace no mucho. El tema de poder contar con un mediador comunitario y resolver conflictos tanto in situ como incluso los vecinos vienen aquí también a hacer el planteo. Y poder trabajar con ellos los conflictos es muy positivo porque además lo que intenta la mediación comunitaria es resguardar el vínculo porque van a seguir siendo vecinos, como decimos nosotros. Así que desde ese lugar sí es una experiencia muy interesante que a la provincia le interesó poder llevarla y contarla en el seno del encuentro con todos los proyectos de la provincia.